Una gran aventura Yo te invito a vivir Yo también Yo también Y yo también Cuando viene un problema En Villa Tiempo miramos, descubrimos, aprendemos y confiamos que Dios Tiene en su mano el control Villa Tiempo Aventura sin fin Un día una semilla salió a navegar, navegar, navegar Aquella se metió y se puso a flotar y el cielo contempló Soy tan pequeña y tú tan grande, río al mundo llenas de vida Llegas al mar como nubes subirás Y como lluvia caerás Sé que soy muy grande y siempre voy a avanzar Cuidado en mi camino estás Pero no te vayas a enojar Pero no te vayas a enojar Y un aluvión por mar Y todo a razón Lejos, llévame tan lejos Tienes que estar Mañana mi viaje seguirá Oh, ¿qué me pasó? Una semilla pequeñita Tengo ramas, hojas y color Gracias Dios por el río, por la tierra y el sol Vamos a lavar a Dios Vamos a lavar a Dios Vamos a lavar a Dios En el capítulo de hoy, trabajo en equipo Me encantan estos viajes con la tía Brenda y los piratas de Dios Imagínense, ahora estamos en la India en el Taj Mahal ¡Qué palacio más impresionante, compadres! Es hermoso, su arquitectura es bellísima Y pensar que el emperador Shaya Han lo mandó a construir para su esposa Se imagina, compadres, un palacio Solo para ella, ¡qué humano más loco! Lo que es yo, lo encuentro tan romántico Y a propósito de romanticismo Nunca has contado qué pasó con Carpinterita Amigo Carpintero Pero si ustedes ya saben ¡No! No me gusta hablar de eso En otra ocasión mejor Carpintero, no te pongas triste Sí, amigo Solo cuando quieras y te sientas preparado nos cuentas ¡Ey, miren! ¿Quiénes son ellos? ¿Los que están con la tía Brenda y los piratas? ¡No lo sé! Y llevan poleras con una carita feliz ¿Quiénes son, compadrito? ¿Los ubicas? ¡Oh, sí! Son de Fundación Smiles Una fundación sin fines de lucro Que ayuda a los niños de diferentes partes del mundo ¡Qué bonito! Hoy ayudaremos a niños Mientras que en Villa Tiempo estarán ayudando a Villa Espacio ¡Qué bien! ¡Me encanta poder ayudar! Entonces vamos a regalar sonrisas a los niños A ver, amigos ¡Ensayemos nuestras risas! ¡La mía es así! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora tú, compadrito La mía es así ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú, Vera? Y la mía así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Ya estamos listos a compartir sonrisas! Chicos, lo más importante es que este trabajo en el paro fue un éxito Exploradores de la Verdad ¡Vamos con ánimo! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Ay, mi club de exploradores de la verdad! Logramos evitar la erosión Logramos evitar el deslizamiento de tierra en el faro Pero ¿saben qué? Ustedes escucharon y nos pidieron ayuda de Villa Espacio Así que ahora tenemos que ir para allá ¿Ya? Les tengo que contar algo Que el faro ya también está a punto de caer Pero está más grave la situación Las casas están corriendo peligro Hay gente que ya tuvo que desocupar sus casas Así que vamos a llevar las cajas Vamos a llevar ayuda Y bueno, con todo su ánimo Con todo lo que han hecho acá Ya lo vamos a hacer súper bien ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a un grupo de avanzada Algunos se van a ir conmigo en la balsa El tío Will está consiguiendo con Villa Lupa Otras balsas, otros botes con los pescadores Y ahí nos vamos a organizar Así que ahora vamos a ir todos listos Exploradores de la verdad Al mundo impactar ¿Sí? ¡Sí! Cada uno toma sus cosas Con cuidado Acuérdense que todo es importante que tienen que llegar Vayan avanzando Que yo voy a revisar que no queda nada Cuidado con esa caja Acá se queda esto Avance con cuidado Me esperan ahí a la orilla Ya Señor Al mundo impactar Voy, voy Espérenme Ahí al lado vuelo Ayúdenme aquí ¡Yo pido! Bueno amigos Hoy a mí me encanta ayudar A otros Como Jesús lo hizo Y la Biblia dice así Ama a tu prójimo Como a ti mismo Tu corazón Se llenará de alegría ¡Chau! Hola amigos de Villatiempo En la Biblia hay una historia que me encanta Esa es la historia de Tabita Más conocida como Orcas Ella era muy generosa y bondadosa Ella amaba a su próximo Dios nos invita a que amemos a nuestro próximo Un abrazo ¡Chau! 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 Mucho Chau! ¡Chau! ¡Chau! maranata, aquí había espacio. Sí, es que después de todo lo que pasó, nuestros queridos amigos necesitan de toda nuestra ayuda para poder darle los alimentos y también algunos libros misioneros de esperanza. Sí. Sí, esta es una ocasión especial para brindar una mano a quien más lo necesita. Y es que en esos momentos de dificultades uno no tiene que dejar de ayudar al prójimo. Sí. ¿Quieren una fruta, amigos? Tome. Excelente, llivaos. Que os vaya bien, pues tengan buen día. Chao. Qué amable es usted, tío Will. Ah, es que esta idea, bueno, la verdad que eso no es ni idea, es de mi querida y amada Wilfreda. A Wilfreda se le corrió esta idea y bueno, yo la apoyé. Muy buena idea. Sí. Hola, ¿quieren una papaya? Qué bueno, queridos amigos, que os vaya bien. Qué divertido ha sido estar con los niños hoy. Ha sido maravilloso ver sus caras de felicidad al vernos. Ha, 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 ha. Y qué cosquillas daban cuando nos acariciaban. Ha, 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 ha. ¡Ay, sí, compadrito! ¡Me daba mucha risa! Ha, 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 ha. Son muy tiernos los niños. Escuché a la tía Brenda que mañana vendremos nuevamente. ¡Qué genial, compadres! Me encanta esto de poder ayudar a otros y regalar sonrisas a tantos niños. ¡Sí! Los smiles son geniales. ¡Miren, amigos! Ahí viene Mateo, el carpintero. ¡Guau! ¿Cómo lo hace para recorrer tantos lugares? Así como los carpinteros, hermana. Hábiles en el vuelo. ¡Hola, hermano! ¿Cómo van las cosas por la isla? ¿Qué dijo? Fueron todos a Villa Espacio a ayudar y todo va marchando de maravilla gracias al creador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué alegría! ¡Qué buenas noticias! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias, Mateo, por traernos noticias de la isla! ¡Ya volvemos! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay, mi Biblia! ¡Ay, cómo dejo esto acá! Ya, ahora estamos listos. ¡Ay, quién llama si saben que yo hoy día iba a estar en Villa Espacio! ¡Ay, qué apuradita! ¡Aló! ¡Hola, sí! ¿Quién es? ¡Hola, Dima! ¿Cómo estás? Mi nombre es Diego Trincado. Soy el director de Abra Chile. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué honor hablar con usted! Cuénteme, ¿para qué me llamas? Mira, te llamo para ofrecer ayuda como agencia humanitaria ahora. Nos enteramos de lo que ustedes están viviendo y de la situación de las personas por sus casas. Entonces quiero contarte que te vamos a enviar materiales, alimentos, ropa en buenas condiciones, camas, colchones, para que ustedes puedan entregar. ¡No! ¡Ay, es que no lo puedo creer! ¡Muchas gracias, Diego! ¡De verdad que estoy muy feliz! ¡Muy emocionada por toda esta ayuda que ustedes me están ofreciendo! ¡Todas las personas de acá se pasaron! ¡Son los mejores de verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡Mire qué, Vilma! Y recuerda, Adra está a su disposición para poder servir en lo que ustedes necesitan. ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias, Adra! La ayuda social es poder brindar a las personas que lo necesitan un apoyo significativo, sin pedir nada a cambio. Recordemos que Jesús, gran parte de lo que hizo fue ayudar a los demás. Nos enseñó el amor al prójimo y a estar atentos y preparados a ayudar a quienes lo necesiten. No olvides esto, que cuando esté en ti poder ayudar a otra persona, no dudes en hacerlo. Las personas verán en ti un ejemplo a seguir. Y lo más importante, verán a Jesús. Recuerda, siempre es mejor dar que recibir. ¡Nos vemos! Bueno, queridos amigos, vamos a tener que estar atentos aquí a todos los que vayan llegando. Mira, ahí ha llegado una familia. Hola, queridos amigos. Europa, dale una caja de frutas a ellos. Y ahí la tía Vilma lo deja registrada también. Vamos, pasen en la caja. Adelante, adelante. Que os vaya muy bien, queridos amigos. Gracias, que te den bien. Tengan linda jornada y lindo día. A ver, ahí viene una familia. Miren, ellos van a recibir una caja de libros misioneros. Cuidado que están pesadas. Muy bien, queridos amigos. Eso, vamos, con fuerza. Que os vaya bien, maravilloso. Y ahí viene una familia muy numerosa. A ellos les vamos a dar una caja de frutas y una de libros misioneros también. Allá, entregarlos a ellos y en los libros misioneros también. Vamos, vamos. Excelente, ahí. Cuidado, tened cuidado. Tienes más, firme. Muy bien, queridos amigos. Que os vayan bien. Chao, chao. Lindo y bendecido día. Ya, mira qué buen día de entregar. Ahí está todo y nos va quedando algunas cajas. Ok, no faltan dos. Hay que quitar nada. Cansancio, pero felicidad. Sí. Tremenda obra misionera que hicimos ahí. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sienten? Me encantó mucho, tía. Estuvo súper genial. ¿Sí? Sí. Y se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Otra idea. Más. Y si hacemos una lista para las personas necesitadas. Por ejemplo, que necesiten y así lo sabemos y los ayudamos. ¿Sí? Yo conozco a la tía María, a la señora María, que me acuerdo que me dijo que no podía pasar a sus perros porque llegaba tarde del trabajo. Pero qué lindo. Entonces la podemos ayudar. Sí, muy buena idea porque así vamos tachando que sí ayudamos, que no y que le hace falta. Claro. Y la gente sabe que puede venir a decirnos que necesita ayuda y lo anotamos. Sí. Ay, me gusta. Ya, pero, como ustedes saben, siempre todas nuestras ideas, todas nuestras buenas obras tienen que ir dirigidas por Dios. Así que, ¿les parece que vamos a crear el libro? Ya. ¿Sí? Me parece que es una buena oportunidad para que él dirija nuestras buenas ideas, nuestras ganas de ayudar. Todo, todo, todo. Todo. Además, después de un buen día de trabajo, Dios nos da reposo. Aquí sí está fresquito. Allá afuera tenía tanta calor. Este lugar siempre da paz, me relaja. ¿Cierto que sí? Vamos entonces a tener la paz de verdad. ¿Me voy a sacar el gorrito así para que leamos bien ya? Ya. Si quieren, se lo sacan también. Igual. Vamos a ver qué nos dice el gran libro. Mira, en Proverbios 3, del 27 al 28, dice, No te niegues a hacer un favor, siempre que puedas hacerlo. Nunca digas, te ayudaré mañana, cuando puedas ayudar hoy. Qué bonito versículo. Sí. Clarito, ¿no? Clarito como el agua. Clarito como el agua, porque saben que Jesús nunca se negó, no pensaba a él si iba a ayudar o no ayudar, o a qué persona sí y a qué persona no. Él siempre estuvo dispuesto. Y recuerden que él también no solo ayudaba físicamente, sino que sanaba mental y, sobre todo, espiritualmente a todas las personas. Es que... Ay, ay, bueno, está... Está comenzando. Sí, sí. ¿Dónde estamos? Estamos en una casa. ¿Estás bien? Sí, pero creo que me mareé de tanto viajar así. Oye, pero estamos en una casa, ¿de quién será? Escucha, escucha, mira. Están llorando. Ay, me está llorando. Mira, está llorando de ella, ¿escuchan? Sí. Son mujeres llorando. ¿Qué habrá pasado? ¿Y por qué el Gran Libro nos traía esto? Ay, parece que alguien murió. ¿Qué? No pueden descubrir. ¿Cómo que alguien murió? Sí, sí. No pueden. Ya las mujeres que vienen a llorar cuando muere algo... Sáquenme de aquí. Ay, chiquenme. Ay, chiquenme. ¿Se escuchan pasos? Es un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Lo veo bien. ¿Qué no se puede ver bien? Yo tampoco. Está un poco lejos. Ay, qué miedo. ¿Quién será? No sé. ¿Y si vamos a ver? No, no, no. No, no, no. Tavita, levántate. ¡Pedro! Sí, Tavita o Dorcas, ¿se acuerdan? Ella fue muy servicial, era el ejemplo vivo de Jesús acá. Ayudaba a todos. Por eso la quieren tanto, por eso hay tanta gente llorando. Por eso va. No pueden pillar. Tenemos que ir. Tiempo y espacio, ¿se pueden juntar? ¿Iba a quedar la escoba, mamá? ¿Va a quedar la escoba? Ay, no, vámonos. No, 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 no. No, 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 no. Yo puedo ser tus manos, tú puedes ser mis pies. Lo que necesites, aquí estoy, listo para servir. Oh, 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 oh Yo puedo ser tus ojos, tú puedes ser mi voz. Lo que necesites, aquí estoy, listo para servir. Con su ejemplo, Jesús me enseñó Ayudar a amar a quien necesite de su amor Juntos podemos trabajar para aliviar su dolor Yo puedo ser tus manos, tú puedes ser mis pies Lo que necesites aquí estoy Listo para servir Oh, yo puedo ser tus ojos Tú puedes ser mi voz Lo que necesites aquí estoy Listo para servir Oh, yo puedo ser tus manos Tú puedes ser mis pies Lo que necesites aquí estoy Listo para servir Oh, yo puedo ser tus ojos Tú puedes ser mi voz Tú puedes ser mi voz Lo que necesites aquí estoy Listo para servir Oh, yo puedo ser tus manos Listo para servir Listo para servir Listo para servir Estoy viendo aquí en Villa Espacio Con gracia porque ahí con el Club de los Exploradores de la Verdad Haciendo tantas cosas Estoy tan contenta Muy bien, muy bien Sí, exactamente Y bueno, esto ha sido realmente una gran bendición Así que después de un largo día de actividades ¿Por qué no comemos algunas frutitas y algunas semillas Para recuperar fuerzas? Sí, y tía Vilma Ya terminamos la lista de ayuda social ¿En serio? Sí Sí, comenzamos con la señora María Le estamos ayudando a cuidar a los perritos y pasearlos Oiga, lo importante es que no descuiden sus deberes, ¿ya? Ok Súper bien, me encanta También descubrimos que el señor Pascal no terminó la escuela Y no sabe leer Entonces, nuestra idea era ayudarlo leyendo la Biblia ¡Oh! ¡Felicitaciones! ¡Qué motivados! Son niños, son unos high Muy bien ¿Saben qué? Yo también tengo una idea ¿Preparados? Ya ¿Qué les parece, tío Will? ¿Te imaginas? Si plantamos una iglesia aquí en Villapante ¡Oh! ¡Qué bendición más grande! ¡Qué tío Vilma! Nosotros lo apoyaremos ¿En serio? Muy buena idea Es una grandiosa idea ¿Cierto que es? Esto es una bendición y va a servir de mucho para la predicación en este bello lugar Pero hay que recordar, cuando uno planta una iglesia es como una semilla La semilla hay que cuidarla, regarla, protegerla Así nosotros no podemos dejar abandonados a nuestros amigos de Villaspario Hay que visitarlos, predicarles y enseñarles de Jesús Para que la iglesia crezca grande y fuerte Amén Realmente es un desafío inmenso, tío Will, niños Pero, ¡ay! ¡Me dolen las guatitas de la emoción! ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer? Ya, sigamos comiendo Hay que alimentarse porque van a seguir llegando Mucha comida saludable Es que van a llegar más personas Estas frutitas deliciosas No vamos a estar bien, hacer lo que hacía Jesús Compartir con ellos, los conocía primero Y después, ¿qué hacía? Se satisfacía sus necesidades Así que nosotros tenemos que estar bien para eso Exactamente ¡Sigamos comiendo, niños! ¡Mmm! ¡Qué rígolos! ¡Vaya, vaya! Mira, a vera ¿Quién viene ahí? Mateo, el carpintero ¡Hola, compadrito! ¿Nos traes noticias de las islas? ¡Qué genial, hermano! ¡Qué espectacular! ¡Me alegro mucho! Dice que todo salió de maravilla Gracias al creador Villa Tiempo ayudó a Villa Espacio Además, Adra también los ayudó ¡Qué bien! ¡Y qué bonito! Todo lo que han hecho Ser un real ejemplo de Jesús ¡Gracias, hermano! ¡Y nos estamos viendo! ¡Chao! Muy bien, amigos Lo que es, yo me voy a descansar Ya que mañana será un nuevo día Con la ayuda del creador ¡Nos vemos! Yo también iré a descansar ¡Nos vemos! Por mi parte, haré lo mismo Y con ustedes, queridos amiguitos ¡Nos vemos en un próximo capítulo! ¡Que el creador los bendiga! ¡Nos vemos! ¡Hola, amigos! Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Tenemos la revista Esperanza Milagros Increíbles Dile a tus papás que se contacten a este número Para que puedas recibirla totalmente gratis ¡Gracias a nuestros ángeles de... ¡Esperanza!